Tenemos varios saludos, a ver, para Michael de Monte Chingolo, mirá vos, Michael, le pusieron. Aníbal y Mariela de Santa Fe cumplen aniversario de casados, un beso. Tenemos un cumpleaños por aquí, Lucila Briatore de Mercedes. Tenemos otro aniversario de Ana Correche y Gustavo Castro que está por acá, Gustavo. 24 años juntos, impresionante el aguante que tiene Ana. Nosotros lo tenemos también hace varios años acá y ya no lo soportamos. Coronel que hoy no vino, más allá de su voz tan particular, por lo menos en la quiniela. Los besos. No se le entiende nada. Quiere que le mandemos un cumpleaños feliz a María Celia de Martín Coronado. Y lo estamos haciendo, Coro, vos sabés que todo lo que vos pidas lo vamos a cumplir porque te queremos. Melu y su mamá Karina, un beso. Wendy y Nico que nos miran siempre también, les debía el saludo. Mauricio Anconetani, feliz cumple. Juli y Sil de Tucumán. Verónica Gómez y Damián, también le mandamos un beso. A los muchachos de la Guardia de Deportesuelo, Ale, Luis, Lorena y Verón, también un abrazo grande.